Imagínate esto, estás en Florencia, más concretamente la Galería de la Academia de Florencia, vas andando por los pasillos observando aquellas obras con las que te vas cruzando, cuando de golpe al fondo ves una escultura enorme, imponente, de más de 5 metros, de un chico desnudo en una postura reflexiva, se trata del David de Miquel Ángel. Te quedas plantada a sus pies admirándole, empiezas por sus ricitos, analizas su perfil, te fijas en su mirada pensativa que está ideando algún tipo de estrategia, te preguntas qué le pasará por la cabeza. Sigues el recorrido de su mano, bajando por su brazo, su vientre, hasta llegar al nepe. Y de golpe piensas, qué nepe más pequeño, ¿no? El chaval la tiene pequeña. Sí, nos ha pasado a todas, no pasa nada, aquí estamos en un momento de sinceridad absoluta, somos amigas todas y podemos confesar que todas alguna vez nos hemos fijado en el sorprendente tamaño de las esculturas griegas, romanas y renacentistas. Es algo que al final a todos los flikis de la historia del arte en algún momento se nos ha pasado por la cabeza. De hecho, yo misma lo he mencionado en aquel vídeo en el cual os explico que el arte también era una disciplina de los Juegos Olímpicos. De hecho, os lo dejo por aquí. Pero, ¿por qué ese tamaño? O sea, ¿cuál es la razón? Quiero decir, siendo esculturas tan grandiosas, tan heroicas, en el caso de David, ¿por qué no tienen un pene más grande? ¡Pobrecito! Algunos diréis, bueno, yo qué sé, pobrecito mío, igual está nervioso, pero es que quiero decir, es una escultura de más de 5 metros y con tan solo poco más de 13 centímetros de nepe, que a ver, 13 centímetros, pues no está mal, supongo, yo qué sé, pero las proporciones como que no me dan. Y si algo les gustaba a esta gente, era clavar las proporciones y toda esta movida de la armonía. Pues esto de que David tenga, pobrecillo mío, un nepe un poquito tristón, es culpa de los griegos. Aunque Miguel Ángel esculpió al David posteriormente a esta época más clásica, hacia el siglo XVII, el David es una obra renacentista, que es ese periodo que quiere hacer renacer todos aquellos ideales de los clásicos. Por eso, muchas esculturas del Renacimiento, así como las griegas, las romanas, tienen muchas características en común. Y entre ellas, pues el nepe. Teoría número 1. Ideal de masculinidad. Esto de hacer los penes así... Joder, no voy a poder hacer este vídeo, es que tengo una mentalidad de niña de 5 años, perdón. Esto de hacer los nepes de esta forma, no es realmente una representación del tamaño de ese momento. Quiero decir, no hay ningún estudio, como mínimo que yo sepa, que confirme cuánto les medía a los clásicos. Pero lo más seguro es que fuera una decisión artística. Esos micropenes son así a propósito. Los clásicos, y como consecuencia los renacentistas, valoraban muchísimo el poder de la razón, de la moderación, de la lógica, el que seas una persona reflexiva, inteligente, especialmente en el caso de los hombres. El ideal de masculinidad de la época era un hombre que tenía una gran capacidad intelectual y de liderazgo. Y todo esto lo reflejaba en que tenía también un control sobre sus impulsos más carnales. Y un pene excesivamente grande, pues comunica justamente lo contrario. Aunque los estudios científicos indican que no existe ningún tipo de correlación entre el tamaño de una cosa y el nivel de calentura, al igual que un nepe pequeño con un nivel más alto de moderación, lógica, racionalidad, pensad que las esculturas o el arte han de expresar una idea de forma visual. O sea, el tema visual es el único recurso que tienen. Y si quiero comunicarte que esa persona es prudente, moderada, refinada y súper inteligente, pues lo va a hacer de esta forma. Quiero decir, vamos a hacer una prueba. ¿Qué David crees que es más racional? ¿Este o este? Pues eso. A ver, quizás aquí he sido un poquito exagerada, pero, por ejemplo, hay una tesis de la Universidad de Copenhagen, porque no soy la única a la que le interesa todo esto. Hay una tesis de la Universidad de Copenhagen, efectivamente, que se llama Size and Matter, Greek Sculpture and Small Penises. Joder. Ya me jodería que tu tesis se llame así, ¿eh? Bueno, en realidad me encanta. Yo también hubiese hecho una tesis de esto, no pasa nada. Pero bueno, en esta tesis, que obviamente me he leído de cabo a rabo... No quería hacer ese chiste, pero me ha salido genial. Perdón, vamos a intentar continuar con este vídeo y acabar este párrafo y esta explicación que estoy intentando dar de la forma más adulta posible. En esta tesis ponía como comparación una imagen de una escultura griega con su nepe original, el que viene de serie, y esa escultura griega, pero editando la imagen para darle al nepe el tamaño más realista, es decir, el tamaño de la media humana. Y si os fijáis, realmente como que no queda de forma muy armoniosa. No sé si es porque también estamos muy acostumbrados a ver las esculturas de la forma original y no de esta imagen editada, pero como que no nos transmite racionalidad, como mínimo a mí. ¿Qué opináis vosotros? Como dice el historiador Paul Christial en su libro In Bed with the Ancient Greeks, el pene pequeño está en consonancia con los ideales griegos de belleza masculina. Era un distintivo de cultura elevada y paradigma de civilización. Así que, aunque a ojos de hoy en día no nos lo parezca y sea todo lo contrario a nuestro ideal de belleza, estas esculturas representan el ideal de belleza del momento. De hecho, hay un teatro griego de Aristófanes llamado Las Nubes, donde define este ideal o las características que ha de tener un buen hombre griego. Dice, si haces lo que te digo, siempre tendrás un pecho grande, piel brillante, hombros anchos, lengua pequeña. No me preguntéis, eso quizás es un tema para otro vídeo. Hoy nos centramos en los nepes porque ya tenemos suficiente con eso. Nalgas fuertes y un pito pequeño. Pero, si sigues las prácticas de hoy en día, tendrás la piel pálida, los hombros pequeños, el pecho flaco, una lengua grande, la rabadilla pequeña y el pene grande. Dicho de otra forma, lo último que querías era tener un pene grande. No lo digo yo, lo dice Aristófanes. Teoría 2. Pene grande no mola. De esta forma, cuando los clásicos querían representar a alguien de forma burlona, satírica o ridiculizándole, lo que hacían era representarle con un pene grande. Incluso enorme. O sea, aquello que hoy en día halagaría a los cuatro matados de la manosfera y que todavía escucho en el podcast de Andrew Tate, aunque está pasadísimo de moda, en aquel momento era justo lo contrario. Tener un pene grande no era sinónimo de macho, de fuerza, de inteligencia, de poder. No era deseable. En lenguaje de incels, tener el pene pequeño en aquel momento era de macho alfa. Ser retratado con un pene grande era algo súper ofensivo y súper vulgar para los griegos y posteriormente los romanos de aquella época. Os pongo algunos ejemplos. Mirata Piriapo, pobrecillo mío, que fue castigado por Hera a ser feo, tonto y con un pene en una constante erección y enorme y eso realmente era una condena en aquel momento. Además, Piriapo siempre estaba rodeado de los sátiros, que eran unas criaturas a las que también se les retrata con una buena entrepierna, porque eran criaturas súper poco deseables, jornis, borrachas, sin ningún tipo de control y motivados por la lujuria. Y eso en la antigüedad clásica no molaba nada. Pequeño paréntesis, quiero pedir perdón si en este momento os he arruinado las crónicas de Narnia. Sé que no volveréis a ver al señor Tumbus de la misma forma después de este vídeo. Os entiendo y os pido perdón. Como he dicho al final, lo del pene pequeño o pene grande era un recurso visual para caracterizar a cada persona. Por ejemplo, también en la comedia griega, para evidenciar que un personaje era tonto, ridículo, borracho o algo así, lo ponían con un pene grande y ya como que todo el mundo entendía el mensaje. Más que nada porque tener los genitales grandes también te equiparaba a una bestia y una bestia no tiene control sobre sí misma. En vez de ser un hombre griego de bien, que piensas con la cabeza, que reflexionas, que controlas tus impulsos, etc. De hecho, este tipo de humor, si os fijáis, también ha llegado a nuestros días. Esto de representar a alguien con el pene excesivamente grande sigue siendo algo cómico. Por ejemplo, lo que se me viene a la cabeza es esta escena de Chris Hemsworth de Vacation, que es una película que si no habéis visto la tenéis que ver, o sea, qué risa, de verdad te lo digo. Y justamente la gracia de esta escena precisamente es el tamaño de su miembro. O también este meme que acabo de encontrar y que os quería compartir, porque si yo lo he visto también lo tenéis que ver vosotros. Teoría número 3. Enemigos. Al final, para ellos, tener un ep grande también era una falta de civilización, pero también de humanidad. Por eso también podemos aprender qué pensaban de aquellas personas que ellos representaban con el pene grande porque al final querían lanzar un mensaje. ¿Qué mensaje era y qué pensaban de esas personas que le tratan con el pene grande? ¿Qué frase más larga para decir que representaban a sus enemigos con el pene grande? Porque a ellos mismos se representaban con su ideal de belleza, ya me entendéis, y a sus contrincantes o a sus enemigos como los egipcios, los pueblos bárbaros, los persas, etc., con miembros enormes. Eso era su forma de tirar bif y de humillarlos. Fíjate tú cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Paul Kristall, el autor que os he mencionado antes, dice Los penes grandes eran vulgares y estaban fuera de la norma cultural, algo que lucían los bárbaros del mundo. Por eso, si estás intentando representar a un dios, a un hombre de bien, rollo Adán en el Renacimiento, en la Capilla Sixtina, o a un héroe como David que consiguió vencer a un gigante, usando la inteligencia para contrarrestar la fuerza física que tenía Goliat, era impensable representarlo con un nepe grande. Y lo mismo con otras figuras escultóricas. Es que, de hecho, los artistas llegaban al nivel de cincelar un poquito de la puntita para hacerlos todavía más pequeños. O sea, ese era el nivel. Que representen a sus enemigos con los nepes grandes y ellos con los nepes pequeños como diciendo que ellos son superiores también explica por qué vemos más penes grandes en cerámicas que en esculturas. Porque para qué vas a representar a un bárbaro o a un enemigo en el mismo material y de la misma forma que un héroe o que un dios. Mejor lo pinto aquí en una cerámica, así pequeñita, con un nepe enorme, y dejo las esculturas para la gente que nos cae bien. Aunque también supongo que era un tema de desequilibrio porque al final si pones... ¿Por qué he hecho ese gesto? Perdón. Al final si haces un pene de, yo que sé, mármol súper grande y no lo compensas con un culo también grande o con una parte que cree un equilibrio, pues al final ese pene de mármol pesa y se te acabará cayendo la escultura al suelo de cabeza, ¿no? O solo yo he pechado eso y tendría que mirármelo. Teoría 4. Homosexualidad barra pederastia. Aparte de todo esto también hay que tener en cuenta una cosa bastante turbia. Como hemos dicho, para ellos estas esculturas eran el ideal de belleza. Hay que añadir que en la antigüedad era muy común que señores mayores se acostaran con chicos jóvenes como parte de su enseñanza. Y aunque a ojos de hoy en día veamos que esto está fatal por todos lados, era la norma en aquel momento. En aquel momento era algo normal. Por eso mismo se teoriza que quizás esa parte del cuerpo que tiene un tamaño menor pertenezca a un chavalín que todavía no ha acabado de pasar la pubertad. Y de ahí su aspecto y sobre todo su tamaño. Lo sé, es muy turbio, pero es así y no podía no contaros esta teoría también. Teoría 5. Deportistas y atletas. Otra cosa, aparte de representar temas mitológicos y divinidades, muchas veces los temas de estas esculturas eran también deportistas y atletas. Que para empezar hacían deporte tal y como Zeus extrajo al mundo, desnudos, y además estaban o a punto de hacer ejercicio, haciendo ejercicio, o justo después de hacer ejercicio. Y quizás por eso las esculturas tengan el nepe pequeño y flácido, porque no están rígidas, no están tersas, no están preparadas para la acción. ¿Ya me entendéis? ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Más que nada porque cuando hacemos deporte la sangre bombea hacia las partes activas, es decir, hacia los músculos, los brazos, las piernas, las articulaciones, los tendones, y no precisamente hacia el nepe. Teoría 6. Eran de sangre. Y después está esta teoría que a mí me hace mucha gracia porque es de la historiadora del arte, Ellen Oredson, que dice que básicamente todas las esculturas de este periodo histórico eran de sangre. ¡Chimpum! Y se quedó tan ancha la tía. Bueno, muy fan, la verdad. No es broma. O sea, esta señora, que como he dicho, es una historiadora del arte, cuando llegó a esta cuestión y a hacerse esta pregunta, a la cual todos hemos llegado, si no, no estaríais viendo este vídeo, así que no vamos a juzgarla, empezó a explorar sobre el tema y explica que, pues lo que hemos comentado, al final estamos viendo esculturas o modelos o figuras que están en un momento de relax, con los nepes en modo silencioso, en modo avión. Y añade que al final no hay tanta diferencia entre el nepe que vemos en las esculturas, que está flácido, y un nepe real flácido. Como he dicho, no lo digo yo, lo dice esta historiadora, ¿vale? A todo esto también hay que añadirle que el tamaño del pen erecto estos últimos años ha crecido. Se ve, otra vez no lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad de Stanford en California, no me juzguéis, por favor, que miro el tamaño de los nepes desde el 1942 hasta el 2021, y se ve que en los últimos 29 años han crecido un 24%. Mira, yo no estaba aquí hace 29 años, así que no puedo opinar. Claro, esto es de los últimos 24 años, además son datos desde el 1942 y no de siglos antes de Cristo, que es de lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, es interesante, cuanto menos. Teoría 7. Objetivo artístico. También hay que tener en cuenta que los artistas al final lo que quieren es que observemos su obra de forma completa. Y si de repente te ponen como una cosa enorme ahí en medio, y es que al final, por inocente que seas, se te van a ir los ojos. Era una forma de evitar esa mirada más erótica y que te fijes en su maestría, en su talento, y no en su alegría. Y todo esto nos lleva a una noticia, porque tú imagínate que tienes todo esto que os he explicado en mente y de golpe les esto. Yo me quedé flipando. Para empezar, si ves una escultura como algo sexual o pornográfico, probablemente no tendrías que estar interactuando con otras personas. Lo digo. Justamente el David es una obra que demuestra que el desnudo humano puede estar desvirtuado y desvinculado de lo sexual. Y enseñarle a un niño que su cuerpo desnudo es algo pornográfico o tendría que avergonzarse, ostras, puede causar muchos problemas. Y esto también incluyo el tema de los pelos, de la regla... Y puede llegar hasta el extremo de que si sufren algún tipo de abuso sexual no te lo expliquen porque se pueden pensar que es culpa suya. Amore, es anatomía, es un cuerpo y es una de las obras más importantes de la historia del arte. Bueno, de la historia de la humanidad en general. Literalmente, un trozo de mármol ha aportado más cosas al mundo que estos dos padres. Dicho esto, el David es una búsqueda de la perfección de los clásicos de siglos atrás. Basado en eso, la razón, el coco, que al final es una cosa que quizás tendrían que probar a usar estos padres. Pero bueno, no es una figura sexual por el simple hecho de estar desnuda. Ya que la desnudez, como he dicho, se usaba para mostrar el dominio artístico que tenía un artesano, un artista, etc. Realmente simboliza la racionalidad, la búsqueda de los ideales clásicos, la pureza y la naturalidad del cuerpo. Y verlo como algo pornográfico es de tener, tal y como dice la directora de la galería de la academia, una visión muy distorsionada e ignorante. Y añado que estúpida. Es que a esta gente le dices de sacar una escultura a una persona esclavista, misógina, racista, o que ha abusado de niños y te dicen no, 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 no podemos manipular la historia. Pero en cambio por esto se ofenden. Espérate tú cuando lleguen a la parte del temario del realismo con la creación del mundo de Courbet. Que tiemblen, porque es que si se escandalizan con el David, ¿qué harán con la maja desnuda de Goya, el jardín de las delicias? O algunas obras de Egon Schill. Es curioso porque al empezar este vídeo, quizás la pregunta que os he hecho os ha parecido un poco escandalosa, provocativa o picantona y habéis clicado en el vídeo justamente por morbosidad, cosa que también me hubiese pasado a mí. Pero es curioso porque a través de esta parte del cuerpo y esta pregunta aparentemente tonta y llamativa, y que realmente nos daría vergüenza decir en voz alta, podemos aprender tanto de la historia del arte y de lo que le importaba a la sociedad griega, romana y por ende también la renacentista. Aunque no solo puedes aprender cosas de hace un porrón de años, empezando desde nuestros antepasados, también llegando al renacimiento, también nos dice algo sobre nosotros y cómo vemos el desnudo, el tamaño del nepe, lo que supuestamente expresa sobre la personalidad de esa persona que tiene ese nepe y también de la ideal de masculinidad que tenemos hoy en día. En un momento en el cual el miembro viril está asociado a un tipo de masculinidad que cuanto más grande se supone que mejor y más macho eres. Y donde el acceso a la pornografía puede ser que nos incline hacia cuerpos y hacia acciones que no son del todo reales. Madre mía, qué intensa, no me he puesto así de repente en un vídeo que iba sobre los nepes pequeñitos de las esculturas. Si queréis más información os voy a dejar el documento de la tesis que os he comentado donde te explica bastantes cosas muy interesantes sobre este tema como por ejemplo si las esculturas tienen el nepe pequeño en comparación con la realidad o si se asemeja más a la realidad de lo que pensamos. También te dice hacia qué lado es más probable que caiga el nepe en las esculturas que están así tumbadas o sentadas o lo que sea y si tiene también coherencia con la realidad, etc. Así que nada, os lo dejo en la descripción por si queréis mirarlo porque sé que hay gente muy morbosa. No puedo decir nada porque yo me lo he leído, o sea, no os juzgo. Por otro lado también os voy a dejar en el piso de abajo mis redes sociales como TikTok e Instagram donde estoy casi de forma diaria colgando cosas. Tengo un libro lleno de curiosidades de la historia del arte y si os ha gustado este vídeo os prometo que los salseos y los misterios que podéis encontrar entre estas páginas no os van a decepcionar. Y por otro lado también tengo un podcast que se llama No te lo habías preguntado está en Podimo que es una plataforma de pago pero os voy a dejar 30 días gratis en la descripción donde también resuelvo dudas bastante similares a esta. En realidad indagamos sobre el origen de las cosas o el porqué de las cosas más cotidianas como por ejemplo por qué comemos palomitas en el cine por qué los bebés del medievo son tan feos por qué el rosas de chicas y el azul es de chicos qué ha pasado con los corgis de la reina Isabel II desde su muerte y cosas así. Así que nada si queréis chequearlo lo tenéis todo abajo. Gracias por dedicarme estos minutillos de vuestro día a estas movidas mías un poco raras pero yo creo que interesantes como mínimo esa es mi opinión y nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito adiós